Saludos mis peces, Master One acá, bienvenidos al canal, hoy te tengo un video muy brutal porque en esta cuarentena todos como músicos hemos buscado diferentes formas de ingresos ya no tenemos más shows, más eventos, pocas grabaciones, te tengo en este video 13 formas como podemos ganar dinero e ingresos para nuestra casa, ya, quédate en el video y te muestro Esto del COVID, COVID-19 nos ha afectado a todos, ya no hay shows en todo el mundo, nos hace falta tocar en vivo, sin embargo, eso no nos va a detener, primero, hacer lo que nos gusta, música y segundo, recibir de lo que trabajamos en esta música, entonces empecemos de una Uno, clases, puedes dar clases de lo que sabes, estoy seguro que de lo que sabes siempre va a haber alguien que sepa más y alguien que sepa menos, siempre es bueno aprender de los demás y también es bueno enseñar, ¿por qué? Porque al enseñar primero nos volvemos mejores y tenemos una retribución económica Llevas mucho tiempo aprendiendo a tocar tu instrumento, a la ingeniería, a la producción, a lo que sea ¿Por qué no sacarle partido eso enseñándole a alguien esos primeros pasos, esos segundos, cualquier cosa puedes enseñar? ¿Cómo? Pon una publicación, crea una imagen, crea algo para que la gente te contacte y empiecen a tomar clases contigo, de instrumentación, de orquestación, de producción, de cómo tocar, de diferentes ritmos, de diferentes formas de improvisar lo que sea, puedes hacer diferentes clases, Zoom, FaceTime, Skype, todas son herramientas gratuitas, lo único que necesitas es llegar, llegar a los clientes vamos, muéstrate entonces Número 2, Beats Online esto es más para mis amigos productores como yo que tenemos la posibilidad de llegar a diferentes artistas o personas o empresas que necesiten beats ¿Qué son los beats? Prácticamente es una canción instrumental ¿Qué quiere decir instrumental? Sin voces creas una producción de cualquier género, reggaetón, rock, salsa beat voy a llamar como una composición musical a cualquier género, y esa lo que haces es venderla online puede ser que la pones en tu página web, en YouTube o en una tienda de beats como beatstars.com y la gente compra tus beats, sea licencia permanente o un list que le haces como un arrendamiento al man para que la pueda usar durante un tiempo o puede ser incluso una licencia exclusiva y esos cuestan más lo bueno es que el beat lo haces una vez, pero se puede vender muchas veces entonces mis productores, mis peces, hacer beats 3. Grabación remota ¿Qué es grabación remota? Todo se ha modernizado y estamos en una época de la tecnología y de la música maravillosa porque tenemos el acceso con pocas cosas a ser muy buen producto de buena calidad sabes tocar un instrumento o sabes cantar hablando musicalmente ¿Qué tal si ofreces tus servicios de grabar desde tu casa? No podemos salir a gran calidad a cualquier cliente del mundo esto no es para Bogotá, esto no es para Colombia, esto no es para Sudamérica el mundo está conectado a un clic, internet, punto si, quizá requiera una inversión pequeña de comprarte una interfaz, de comprar unos micrófonos pero, piénsalo como el panadero el panadero no puede hacer pan sin horno, toda su manufactura, su harina nosotros, claro, es muy importante el talento pero, así como los guitarristas compran pedales y mucho más, en este momento te aconsejo consiguete una interfaz, unos micrófonos y puedes grabar tu instrumento en el género que quieras sé lo bueno que eres, puedes llegar a muchas personas del mundo Cuarto, producción musical si eres productor musical, ya sabes de lo que te hablo realiza producciones musicales para artistas de todos los géneros en todo el mundo sin embargo, si no eres productor musical, eres buen músico y no le tengas miedo a producir música para ti o para otros hay veces que has tocado con alguien y dices oye, ¿por qué no hacemos esto acá? esta parte la metemos un poco más lenta y cambiamos los acordes acá ¿qué estás haciendo ahí? produciendo ponte a producir música, para ti o para los demás Cinco, composición musical y en composición es un tema muy grande eres bueno con algunos acordes y algunas líneas melódicas coges esas composiciones, las registras, se las das a otros artistas y muchos saben la cantidad de regalías enormes que hay en eso si tienes algunas canciones en la cabeza, escríbelas un par de acordes y puede que digas, no, es que yo no soy productor esto es composición, coges la composición después se la das a algún productor que la puede transformar en el género que sea pero la composición es otra área aparte muy interesante seis, arreglos ¿qué son arreglos? pueden pagarte a ti por el servicio de arreglar una canción o un score, lo que sea ejemplo, alguien te llega con una salsa muy buena salsa grabado ya la mayoría de percusión, el piano, todo muy bien te dicen, necesito que me hagas los arreglos de los vientos quiero que suene muy bien eso los escribes, haces unas ideas en el computador, en audio, en papel, lo que quieras se la devuelves al productor te metiste algo al bolsillo por buenos arreglos vamos en las seis que no digan que no hay opciones de ganar vamos a movernos vamos a movernos 7, lucky number 7 vende tu merchandising si por ejemplo te llamas Groot ¿por qué no le sacamos camisetas a Groot? gorritos a Groot estuches de celular a Groot hay gente que lo va a comprar no sabes si nadie lo va a comprar si no lo has ofrecido ofrécelo hay gente que estoy seguro que te puede comprar tu merchandising y hay muchas páginas como la que les dejo acá abajo Teespring que te pueden crear una tienda a cualquier parte del mundo y mandas tu ropa 8, cursos los cursos son similares a las clases pero los cursos tienen una ligera ventaja en las clases te pagan por tu tiempo por estar presente editando una clase de una o dos horas los cursos te pagan por facilitarle algo a la persona por ejemplo pronto viene mi curso de producción musical que espero que te inscribas en el curso de producción musical yo lo grabo lo edito me demoro varias semanas varios meses haciéndolo pero después lo dejo en línea y sé que en el curso le voy a ayudar a miles de personas a que aprendan a hacer producción musical pero el curso lo hice una vez y el curso se sigue vendiendo puedes crear tus cursos de producción canto, composición de cualquiera de lo que hemos dicho puedes hacer curso e incluso varios ¿qué esperas? necesitas un celular y ya y sé que este video lo estás viendo en un celular entonces nueve esta es una ñapiviris ñapiviris pingüinis Fiverr donde he tenido muy buen trabajo freelancer.com people per hour Upwork hay muchas páginas donde puedes crear tu perfil y ofrecer todos estos servicios esta no sería como una categoría de cómo ganar ingresos sino un lugar donde puedes poner todos tus servicios YouTube en este momento es gratis y consumirlos gratis claro también hay una opción de pago YouTube premium para quitar publicidad pero dentro de YouTube puede ser una ventana tuya donde te des a conocer más grandemente y ahí mismo ofrezcas todos tus servicios es otra ventana que puedes coger un celular todos hemos grabado un video y cuenta algo enseña inspira entreten hay mucho que puedes aportar sé que sí el siguiente son asesorías que tú eres un productor que ya lleva mucho tiempo le puedes asesorar a unos artistas que están empezando cómo deseen volverse en la industria musical qué deben hacer primero cuántas canciones deben grabar cómo deben promocionarlas cómo deben ser sus videos musicales a quién se los muestran dónde van a firmar dónde no van a firmar qué recomendaciones les das todas esas asesorías porque las asesorías es conocimiento que le estás brindando a las personas y eso vale mucho en Estados Unidos las asesorías de diferentes lados no sólo musicales para empresas de abogados cuestan miles y miles de dólares en la música no son tan comunes hora de iniciarlas nuestra penúltima forma de ingreso son las guías guías o libros los considero qué son las guías o libros son documentos que has creado con tu información de lo que sabes de lo que quieres compartir a la gente y los vendes ejemplo vamos a hacer una guía rápida de cómo grabar guitarras puede ser un curso pero también puede ser una guía como un pdf un libro que puedes realizar puedes realizar una serie de imágenes una serie de documentos guías prácticas para tocar guitarra entonces alguien compra su pdf su libro descarga y aprende a tocar guitarra no necesariamente vídeo puede ser en un texto que esté acompañado de un audio entonces vamos con esta escala esta es la digitación posible y este es el audio gran guía que puedes hacer ya mismo necesitas grabar escribir paciencia y a trabajar y nuestra última forma de ganar ingreso es referidos o asociados esto no necesariamente aplica solo el área de los músicos sino cualquier área hay muchas tiendas donde compramos comida ropa accesorios lo que sea hay muchas online cierto muchas de estas tiendas tienen programas de referidos por ejemplo una es Amazon digamos que me compré estos audífonos yo los compré pero si adquiero un link de referidos lo publico en algún lado de mis redes sociales de mis cuentas de mi página web y alguien compra estos audífonos sin que les cueste un peso más pero yo referí a la persona yo me gano una pequeña comisión por eso entonces los referidos son muy buenos porque sin pagar nada puedes coger links de diferentes páginas promoverlos para que la gente compre productos en los que tú creas no les vas a recomendar productos que en los que tú no creas y sean malos recomendemos cosas buenas y por hacer eso sin costarle a la persona un centavo más te dan una comisión entonces mis peces ¿cuál es la invitación de este video? es mostrarte y recordarme a mí mismo también que hay muchas formas como nosotros músicos y artistas podemos generar ingresos no solo ahora en cuarentena esta cuarentena va a pasar confiando en Dios sé que va a ser así meses o años va a pasar sin embargo mientras pasa podemos reacomodarnos reinventarnos como bien llaman pero lo que yo pienso yo es aprovechemos este tiempo en casa para buscar nuevas formas de ingresos y cuando vuelvan los conciertos mira toda la suma que será entonces vanos a la obra mis peces se puede los apoyo mucho acá les dejo links con toda la información que les dije y espero que ganen mucho 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 no solo por el tema de dinero sino porque pueden proveerle lo mejor a sus familias cada vez amor salud y una buena bendición Dios los bendiga mis peces nos vemos pronto Master One les dice hasta luego gracias 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 por ver el video.